Te viste en el Javita, en el baile en la mañana Y quería, quería hacer la mía con tema Porque sé, que eso es lo que quieres tú Te viste en el Javita, en el baile en la mañana Y quería, quería hacer la mía con tema Porque sé, que eso es lo que quieres tú Te viste en el Javita Te viste en el Javita, en el baile en la mañana Y quería, quería hacer la mía con tema Porque sé, que eso es lo que quieres tú Te viste en el Javita, en el baile en la mañana Y quería, quería hacer la mía con tema Porque sé, que eso es lo que quieres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!